Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tener me da la vida. Rafael en Cerros Estéreo, era cuando lo escuchábamos muchísimo y por eso nos alegra tenerlo hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue en vísperas a su concierto el próximo 10 de marzo en Bogotá en el Movistar Arena. En donde yo le tengo que confesar, Rafael, que tengo a todas mis tías felices de poder ir al concierto a verlo. Preparadas están. Están todas preparadas y felices de poderlo ver aquí en un concierto que además entiendo que tiene una dinámica con la Sinfónica de Bogotá que ya se ha presentado de esa misma manera en escenarios o en ciudades como Nueva York. Como Nueva York, como Londres, como Madrid, como muchas ciudades, hasta en Rusia. Hasta en Rusia. Rafael, además qué placer tenerlo hoy día de San Valentín, en donde estamos recordando esas canciones de amor y yo creo que las suyas fueron para muchos las primeras y las que más dedicaron. Y siguen siéndolo, y siguen siéndolo. Hay una que... La verdad es que siguen siéndolo. Hay una que a mí me encanta, ahora la voy a poner y le voy a decir cuál es la favorita mía suya, pero esta de Yo Soy Aquel creo que es, si no, la más famosa aquí en Colombia. Y ahí es donde yo le quiero preguntar, Rafael, sabiendo que llega para la presentación del 10 de marzo, ¿cómo está su relación con Latinoamérica? Mi relación con Latinoamérica es maravillosa. Siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Desde el primer día que pisé esa bendita tierra de Latinoamérica, todo el continente, hasta que desaparezcamos. Sí, sí, tengo la inmensa suerte de estar en Colombia, voy a estar en más países, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú, y después voy a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Rafael, tengo entendido, se ha estrenado una serie documental, tiene aproximadamente unos cuatro episodios y es sobre usted, pero el título me llama mucho la atención. Se llama Rafaelismo. ¿Usted me podría explicar bien qué es el Rafaelismo? El Rafaelismo es la forma de vivir. A la gente que le gusta Rafael, les llaman rafaelistas. O sea, es una forma de hacer, de vivir, de muchas cosas, de moverse, de andar, de vestirse. Rafaelismo es una forma de ser de una persona. Y ya que estamos hablando de la serie... En este caso, soy yo. Claro, y ya que mi compañera Mariana desde Londres recuerda la serie de Rafaelismo, que además está en este momento, pues la gente viéndosela, ¿hay algo que usted cree que le faltó a la serie? ¿Hay algo que le falta? No, porque no es una serie, es un documental. Es un documental de cuatro episodios, o sea, cuatro horas. Y no le falta nada, tampoco le sobra. Está ahí en ese impasse de llegar a ser una película grande, grande, que lo será en un futuro próximo. Y cuenta mi historia bastante bien, muy bien dirigida. Aquí en España ha sido un golazo. La gente le ha entusiasmado. La crítica la ha puesto maravillosa por la labor de dirección y de cómo está montado todo. Así que estamos felices. Rafael, para las nuevas generaciones que nos escuchan, y Camila, le doy este dato, ¿no? Rafael, junto con Queen, junto con Michael Jackson, y entiendo que ACDC son de las bandas que se pueden decir y se pueden honrar en comentar que tienen un disco de uranio. Disco de uranio. Estamos hablando de 50 millones de ventas, de copias en todo el planeta. Así es de importante, Rafael. Rafael, pero en su historia, Rafael, hay un nombre que siempre surge cuando usted hace memoria en el inicio de su carrera, ya a comienzos de los 60, y es el maestro Elvis Presley. Usted siempre quiso hacer un dueto y nunca pudo hacerlo. Pero ¿por qué Elvis Presley hizo usted a introducirse la música? Es que es el único que no he podido cantar. ¿Por qué? ¿Qué tenía Elvis que lo llamó a la música? Bueno, tenía... era un rock muy particular, muy elegante, tenía mucha presencia escénica, muy vigoroso, y era una gran estrella. Era una gran estrella. Pero bueno, tuve la suerte de cantar con otros casi tan importantes como él, pero en fin, él ya no llegué. Ya no llegó, pero bueno. Pero ¿sabe qué canción, Valeria? Antes de que usted le haga la pregunta a Rafael, es una con la que uno se vestía para irse de rumba con las amigas, y sí me acuerdo que era un clásico que teníamos con mis amigas para arreglarnos, que era esta de Rafael, de Mi Gran Noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Tantos éxitos, Camila, pues en 60 años de carrera, imagínese todas las canciones que hemos cantado en Colombia. Y también tantas veces, Rafael, que usted ha visitado nuestro país. Luis, cuéntenos un poquito qué recuerda de Colombia, cuál ha sido esos conciertos que usted más ha llevado en su corazón. Ten en cuenta que yo he ido mucho a Colombia, muchísimo. La conozco de norte a sur, de este a oeste, entera. He cantado en todas partes, y voy a seguir haciéndolo. Así que esto es un punto y seguido. Le voy a preguntar, Rafael, por la música colombiana, que usted siempre ha dicho que le gusta mucho, que la admira mucho. ¿Cuáles son esas canciones de la música colombiana que a usted más le gustan, que usted canta de pronto en su casa, con su familia, con sus amigos, cuando está en Colombia? ¿Cuáles son esas canciones colombianas que a usted más le gustan? Por ejemplo, yo recuerdo una imborrable para mí que se llama Las Acacias, que quiere decir mucho en Colombia, ¿no? Sí. Yo traje a cantar en España a la Negra Grande de Colombia, la traje a Madrid, y tuve el gusto de poder cantar con ella en mi teatro, en el teatro. Y yo, canciones de... la gente sabe perfectamente todas las canciones colombianas que yo me sé, y que canto además en el público. Maestro, hay algo que siempre debatimos en este programa y tiene que ver con la balada, lo que significa la balada en este momento en América Latina y en Hispanoamérica. Son muy pocos los exponentes de la balada que hoy en día uno puede escuchar tal vez en la radio. La gente lo que hace es bailar, gozar la música de fiesta. ¿Qué ha pasado con la balada? ¿Somos menos románticos? Para mí no ha pasado nada, nada, está tan vigente como siempre, tan vigente como siempre. Que ahora estén bailando no quiere decir que... los que nos gustan las baladas no quiere decir que no bailen otros ritmos. Hay sitio para todos. Y lo que hace falta es que los otros ritmos duren tanto como la balada. Eso sí es verdad, vamos a ver cuánto dura el reggaetón como exponente musical a lo largo de los años, es correcto, porque el amor siempre le vamos a cantar y siempre vamos a estar... Exactamente. ¿Qué celebramos hoy? El Día de San Valentín, el Día del Amor. Pues por eso, pues eso. Pero, y hablando de exponentes de la balada, Rafael, usted que es un maestro para muchos, para muchos que están metiéndose en este mundo de la música y de ese género de la balada en particular, ¿cuál le gusta a usted? A mí me gustan todas. Las que yo canto, dices tú. No, 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 de artistas, de artistas que se están involucrando en este género de la balada, nuevos, contemporáneos. ¿A quién le gusta? ¿A quién dice, oiga, este tiene futuro? Pablo López, por ejemplo, Luis Fonsi, Pablo López, hay mucha gente, mucha gente muy valiosa. Hay mucha gente muy valiosa. Pablo López y yo estamos trabajando en estos momentos en un nuevo disco. Ah, bueno, qué maravilla. Rafael, y en este 10 de marzo, que lo vamos a ver en el Movistar Arena en Bogotá, para que ya las tías mías se vayan, ya están supremamente ilusionadas. Pero, ¿qué es lo que se... Tus tías y tú misma. Y yo misma, claro. Lo que pasa es que ellas vivieron mucho más. Ellas vivieron mucho más de esta época que yo. Y yo, pues por ellas, es que tengo presente la música. Pero, ¿qué se tienen que esperar? Yo sé que van a estar con la sinfónica. Pero, ¿para qué les digamos un poco lo especial que va a ser este show? Bueno, va a ser muy especial. Toda la gira lo va a ser. Porque estamos cumpliendo los primeros 60 años en los escenarios. Así que es un espectáculo muy valioso, impresionantemente tocado y cantado, claro. Y la gente va a disfrutar muchísimo. Y yo estoy deseando ya que llegue el día 10 y empezar mi gira por América. Pues, lo veremos en Colombia, Rafael. Y seguramente lo vamos a seguir viendo también en las plataformas. Porque usted nos hablaba ahora del documental. Pero entiendo que Amazon Prime ya mostró interés por hacer una película biográfica. Y hay otro documental más también. Desde Rusia, con amor. ¿Yo también? Sí, todos están en Movistar. Todos están en Movistar, pero ¿va a empezar usted negociación con Amazon Prime? Como dice, usted tiene el dato, ¿no, Hugo? Que dice que Amazon Prime ya mostró... Sí, algo están para América, sí, sí. Así que creo que me veréis pronto también a través de las pantallas. Lo veremos a través de las pantallas, pero sobre todo lo veremos... Pero antes que nada me vas a ver en la Movistar Arena. Y lo vamos a ver en concierto, claro que sí. En donde vamos a oír estas canciones. Y para despedirlo, Rafael, agradeciéndole mucho su tiempo desde España. Usted está en Madrid en este instante, ¿cierto? En este momento estoy en su casa, aquí en Madrid. En su casa, muchas gracias. Pues le mando un abrazo, mil gracias. Esta es su casa también aquí cuando venga. Nos vemos el próximo 10 de marzo. En donde yo espero que usted vaya a cantar esta canción... Que se titula, ¿Qué tal te vas sin mí? ¡Qué tal te vas sin mí! Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Rafael, muchas gracias. Qué placer tenerlo con nosotros aquí en Mañanas Blue. Lo vemos en Bogotá. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Dale. A vosotros, Camila. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el 10 de marzo. Y sí, Rafael, sin duda alguna, es de los cantantes que teníamos que escuchar el día de hoy. Hoy día de San Valentín. Porque es de esos hombres que desde hace muchos años, desde chiquito además. Porque por eso le decían el ruiseñor de Linares. Porque empezó desde muy niño a cantar y a cantarle al amor. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien. Que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír. Veo en tus ojos la verdad. Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? Colombia está al aire.